Buenas tardes a todos, con gusto estaremos impartiendo la clase para la sección D del curso de teoría general del proceso y para lo cual les pido que procedan a la lectura de los artículos a favor, si son tan amables, los artículos 113 al 121 y del 122 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. Para terminar la parte de los órganos jurisdiccionales, que es el tema 3, la licenciada de Juárez menciona en las páginas 59 y 60 del tema 3 de su libro, la parte de impedimentos, excusas y recusaciones. Y ahí está una breve teoría o doctrina de lo platicado, pero a mí me interesa que ustedes manejen esta parte de la parte práctica de cómo funcionan los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Muchas gracias para los que están viendo el video, como les decía, no es necesario que se reporten ni que den buenas tardes, porque así resaltan las preguntas. Si hay alguna pregunta, yo la veo inmediatamente. Si no, tengo un montón en la pantalla de saludos y la verdad es que prefiero que, gracias por su presencia, ya veo que están ahí, pero si hay alguna pregunta relacionada con la clase, pues que me la hagan saber, ¿verdad? Y muchas gracias, ya estoy enterado de que están ahí en la clase, les agradezco mucho. Les decía yo que es importante, dentro del tema de los órganos jurisdiccionales, que el titular del órgano jurisdiccional, que es permanente, tenga dos características. Una, que tenga la facultad de conocer del caso determinado, con el notio. ¿Se recuerdan cuáles eran los elementos de la jurisdicción? Notio, bocatio, judicium, executio. Notio, bocatio, coertio, judicium y executio. Esos cinco elementos. Lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con el notio. La facultad esa que tiene el juez de entrar a conocer de un proceso. Y entonces, para eso vamos a usar los artículos del 113 al 121. Y lo otro es la idoneidad o imparcialidad, más bien la imparcialidad del titular del tribunal, que eso se examina por el tema de los impedimentos, excusas y recusaciones. Las páginas del libro, en el libro de la licenciada Juárez, estamos en el tema 3. Y concretamente hoy estamos en la página 59 y 60 del libro de la licenciada Juárez. Que es donde habla de los impedimentos, excusas y recusaciones. Y yo se los voy a desarrollar hoy en forma práctica. Con mucho gusto. Como les digo, si ustedes comienzan a mandar saludos, se pierde, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguna pregunta, por favor. 113. Jurisdicción indelegable. La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Entonces, yo no le puedo decir a otro juez, mira, resólveme mi caso. Si usted es el juez que tiene la obligación de resolver, conforme al artículo 15 de la ley del organismo judicial que dice que los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad, ustedes tienen que entrar a resolver ese caso. No se lo pueden delegar para que lo resuelva otro juez. Ahora bien, pueden comisionar para alguna diligencia fuera de su territorio a otro juez. En conforme al artículo 114, los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. ¿Qué quiere decir esto? Supóngase que para el expediente es importante dentro del periodo de prueba que se haga un reconocimiento judicial, pero resulta que el terreno que se tiene que reconocer está fuera de la competencia territorial del juez del Departamento de Guatemala y está en Huehuetenango. Entonces, yo comisiono para la diligencia de reconocimiento judicial, para establecer determinados puntos, le digo al juez de primera instancia de Huehuetenango que por favor realice la diligencia de reconocimiento judicial o la notificación a la persona que vive en Huehuetenango y que hay que notificarle, ¿verdad? Y entonces yo comisiono a ese juez de primera instancia del Departamento de Huehuetenango por medio de exhorto. Si es para un juez de paz del municipio de Huehuetenango, de algún municipio, San Sebastián, Huehuetenango, yo le mando un despacho. Y si es para un juez del exterior, a un tribunal del exterior, o de uno de superior jerarquía, uno de paz le está pidiendo a una instancia que haga determinada diligencia fuera del territorio, entonces le manda un suplicatorio. O si es algún tribunal fuera del país, también es un suplicatorio. Todo eso lo vamos a ver aquí. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los inferiores por despacho y a los superiores o a los de otros estados por suplicatorio o carta rogativa. Algún día me van a contar si esto está viendo el video y lo pone en el sistema de oficio o ustedes lo mandan, ¿verdad? Suplicatorios. Página 64, tomo 3, los órganos jurisdiccionales. Esa debe ser otra versión, tal vez. De la página 64, tomo 3, los órganos jurisdiccionales. Sí puede ser otra versión. Yo en el impedimentos, excusas y recusaciones. Esta es la página que estamos viendo ahorita, de la Libra Licenciada de Juárez. Pero lo único que nos pueden ir a la Libra Licenciada es los artículos de la Ley del Organismo Judicial. Yo se los voy a desarrollar hoy. Los suplicatorios para el extranjero los dirigirán los tribunales por medio del presidente de la Corte Suprema de Justicia cuando otras leyes o tratados vigentes no dispongan diferente trámite. O sea, si yo le voy a pedir a un juez de Estados Unidos o de Argentina que le notifique a una parte, yo no le voy a mandar un despacho o un exhorto. Le tengo que mandar un suplicatorio a través de la presidencia del organismo judicial y probablemente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala para que se comunique con la Embajada de Argentina y le traslade el suplicatorio que el juez de Guatemala necesita que por favor el juez de Argentina en Buenos Aires le notifique a tal persona que vive allá o que le pida a un banco tal información que está en Argentina o que le pida o que realice un reconocimiento judicial en un terreno que está ubicado en el estado de Luisiana en Estados Unidos. Eso sería por medio de un suplicatorio. Declinatoria. Toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella y siempre que la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al juez, al tribunal o dependencia competente. Lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prórroga de la competencia. ¿Qué es la declinatoria entonces? Si yo soy un juez de lo penal y leo ahí, mire, fíjese que mi esposa, mi suera me insultó y yo quiero divorciarme de mi esposa porque ella no me apoyó, etcétera, etcétera. Ahí pudiera ser que yo lo que estoy es haciendo un trámite de divorcio y le digo, mire, usted lo que quiere es divorciarse, vaya a un juez de familia. Esto no es un tema penal, aquí no hay delito. O a lo mejor si lo insultó, sí, porque estamos en injurias, pero no, mi suera tiene mal carácter o me ignora y mi esposa la apoya y entonces yo considero que hay incompatibilidad de caracteres y yo quiero divorciar. Eso no es competencia de un juez de lo penal. O lo presenta a un juzgado de trabajo, mire, fíjese que me quiero divorciar de mi esposa o me deben cien mil quetzales porque yo le presté dinero a una persona. Eso no es competencia de un tribunal de trabajo. Entonces el juez de trabajo va a decir, soy incompetente, no tengo competencia, me abstengo de conocer y mando que el interesado ocurra a donde corresponda. Y si quiere el interesado, le remito las actuaciones al juez o tribunal competente. La única competencia que se puede prorrogar es la competencia territorial. Lo vamos a ver en el artículo 121, dice conocimiento de oficio. Que es obligación del, acuérdense del notio, que es elemento de la jurisdicción que dice que el juez tiene que enchar a conocer. Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia bajo pena de la nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario. Salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces pueda ser prorrogada por tratarse de competencia territorial. ¿Qué quiere decir eso? Si el juez advierte que él no es competente por razón de territorio, materia, cuantía, grado o turno, él tiene que decirle a las partes, mire, yo no soy el juez competente, declino conocerlo. ¿Verdad? Y entonces me abstengo de conocer y mando que el interesado ocurra al juez que le corresponde. ¿Verdad? Y si el juez no lo hace, el que fuere demandado, dice el artículo 117, procesado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez incompetente, podrá pedirle que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. Y entonces, yo, si no lo hizo el juez, porque él dijo, mire, se consideró competente, el interesado, si me están demandando el divorcio ante un juzgado de lo penal, yo le digo, mire, señor juez, usted es incompetente por razón de la materia, no es que esté dudando de su capacidad, y presento una declinatoria. Por favor, inhibase de conocer en el asunto y remita lo actuado a un juez de familia. La declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de los tres días de ser notificado, indagado o citado, y se tramitará como incidente. En esta parte, los artículos que yo les voy a pedir que lean son del 113 al 121 y del 122 al 140 de la ley del organismo judicial, en donde van a ver ustedes que se trata de los incidentes. La resolución que se dicte en el incidente será apelable y el tribunal que conozca el recurso al resolverlo remitirá los autos al juez que corresponda con notificación a las partes, con noticia de las partes. Y aquí habla un asunto interesante, la suspensión del proceso. No podrá continuar el trámite del asunto principal mientras no esté resuelta la competencia. ¿Cómo voy a seguir conociendo si no he decidido si es un juez civil o penal o laboral o de familia o de lo contencioso o administrativo el que tiene que conocer el asunto? Las disposiciones de este artículo y del anterior se aplicarán únicamente en los casos en que no estén normadas por leyes especiales. Y ahí hay una duda de competencia. Si surgiera alguna duda en el artículo 119, si surgiera alguna duda o conflicto acerca de cuál juez debe conocer en un asunto, una parte dice este es un asunto laboral y la otra parte dice es un asunto civil. Uno dice, mire, a mí me contrataron como albañil para que construyera una casa y no me han pagado mis prestaciones. Y la otra parte dice, no señor juez, esto no es un asunto laboral. Yo hice un contrato de obra con la empresa del señor, él tiene sus trabajadores y aquí lo que procede es que lo conozca un asunto civil y además él no me cumplió con la obra que me había ofrecido. Aquí lo que procede es un asunto civil. Entonces surge una duda si es un juicio civil o es un juicio laboral. Entonces se remiten los autos a la Corte Suprema de Justicia para que la Cámara, el ramo que proceda, resuelva y remite el asunto al tribunal que deba conocer. Y que diga, mire, este es un asunto que corresponde a la jurisdicción o a la competencia, perdón, del ramo laboral o a la competencia del ramo civil. Y eso es la Corte Suprema la que dispone mediante la Cámara respectiva a qué tribunal debe seguir conociendo el caso, a qué tribunal se va a mandar. Y aquí está la prohibición de prorrogar, 120. No pueden prorrogar competencia el Ministerio Público ni los que ejercitan derechos ajenos, salvo los mandatarios y representantes que estuvieran legalmente facultados para hacerlo. Y el 121 dice que el juez tiene la obligación de conocer esos asuntos de jurisdicción y competencia bajo pena de nulidad de lo actuado. Si él sigue conociendo, lo que actúe va a ser nulo porque él no tenía competencia. Y de responsabilidad del funcionario. El juez o magistrado tiene responsabilidad si conocieron un asunto en el que no tenían competencia. Salvo la competencia territorial, que es la única que puede ser prorrogada de un departamento a otro, de un municipio al otro, ¿verdad? Conforme a lo que vimos en el artículo tercero y cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil, que les juego que ustedes vuelvan a ver, lo vimos en la clase pasada, y es donde habla de cuál es la competencia que puede ser prorrogada. Artículo tercero, prórroga de la competencia del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. Y el cuarto, que es casos de prórroga de la competencia. Por ejemplo, por contestarse la demanda sin oponer incompetencia. Si a mí me tienen que ir a demandar a un juzgado de Guaguetenán, me demandan en Guatemala, yo no me he sometido al fuero de los tribunales de Guatemala, tengo mi domicilio en Guaguetenán. Pero, no obstante, contesto la demanda en Guatemala, se tiene por prorrogada la competencia territorial, pero no opera para la competencia por razón de la materia. Si el caso es civil y me están demandando en un juzgado de lo penal, no se puede prorrogar la competencia. Si el caso es laboral y me están demandando en un juzgado de lo penal, tampoco se puede prorrogar la competencia. Si el caso es de familia y me demandan en un juzgado civil, no es prorrogable la competencia, solo por razón de territorio. De los cinco criterios, la única que admite prórroga de la competencia es el criterio del territorio. Solo se puede prorrogar por razón del territorio. No hay preguntas. Bueno. Y entonces entramos a la parte de los impedimentos, excusas y recusaciones, que es de lo que habla la licenciada de Juárez ahí en sus páginas 59, 60 o 64, según la nueva edición, que son los impedimentos, las excusas y las recusaciones. ¿Para qué sirven estas instituciones de impedimentos, excusas y recusaciones? Pues lo que buscamos es garantizar que el juez sea imparcial. Si yo dudo que un juez va a estar equidistante entre las partes, es decir, que no se va a acercar más a una parte que a la otra o no se va a alejar más de una parte que la otra, sino que va a estar en medio, imparcialmente, a la misma distancia de las dos partes y que no va a tener interés en favorecer o en perjudicar a las partes, yo, si yo tengo duda, puedo usar los impedimentos, las excusas y las recusaciones para el efecto. Para eso sirven. ¿Cuáles son los impedimentos? Los impedimentos, valga decir que son absolutos. ¿Qué quiere decir eso? No se pueden soslayar, no se pueden perdonar. Si un juez o un magistrado tiene impedimento, es absoluto. Yo no le puedo decir, no, siga conociendo, no tenga pena. No, en el caso de las excusas, si hay una posibilidad de decirle al juez, no tenga pena, siga conociendo. En la nueva edición del 2022 de la página 80 y 81, muchísimas gracias. Jesús, muy amable. Bueno, yo tengo una versión bastante viejita del libro, voy a tener que conseguir una más reciente. Los impedimentos para que un juez conozca de un asunto es que no se aparte. Es un principio jurídico fundamental que el juez no puede ser parte, no puede ser juez y parte. Yo no me puedo otorgar, no puedo conocer en mi propio divorcio, en mi propia demanda de donde yo le estoy cobrando a alguien, o donde me están demandando prestaciones, o yo estoy demandando prestaciones, porque soy parte. Tengo impedimento absoluto, es el inciso A del artículo 122. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado, y yo les agregaría impedimentos absolutos, ser parte en el asunto, haber sido al juez o alguno de sus parientes asesor, abogado o perito en el asunto, tener al juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto, tener al juez parentesco con alguna de las partes. Es mi hermano, es mi primo, es mi sobrino, es mi papá, es mi mamá. Adelante del parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o el parentesco civil que nace entre adoptante y adoptado. Haber aceptado al juez o alguno de sus parientes, herencia, legado o donación de alguna de las partes. Ser el juez socio o partícipe de alguna de las partes. Haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Entonces, esos son impedimentos absolutos. Las excusas son un poco menos severas o son causas menos directas de que uno dude de la imparcialidad del juez, pero también da lugar a dudar de la imparcialidad. Si el juez tiene amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del juez del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. La novia del juez es la que viene a demandar. O el consuegro del juez. O el mejor amigo del juez es el que había... En Zacapa antes había un juez que tomaba con uno de los abogados. Y todo el mundo lo veía tomando en la cantina del pueblo con uno de los abogados. Eso hacía dudar de la imparcialidad del juez. Y si lo veían ahí, que eran grandes amigos y salían abrazados, eso es una relación de amistad íntima o relación con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hacen dudar de la imparcialidad del juzgador. Porque obviamente si eran amigos de parranda, a la hora que le pidieron favor, pues está más proclive a concedérselo. Cuando el juez o sus descendientes tengan conceptado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas, se va a casar el hijo del juez con la hija del abogado de una de las partes o la hija de una de las partes. Cuando el juez vive en la misma... Si viven en un pueblo, a lo mejor el Ministerio Público vive en el mismo hotel que el juez. Entonces ahí no... El fiscal del Ministerio Público vive en el mismo hotel que el juez, pero es un hotel, ahí no aplicaría. Ahora, si viven en la misma casa, como en alguna de las partes, ahí sí es causa de excusa. Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio, fue asesor, fue anotario, fue testigo. Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, apoderados o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. Tienen un poder. El juez tiene un poder de una de las partes. O es tutor, protutor o guardador de alguna de las partes. O haya sido. Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez se hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. No la aceptó el juez, pero la aceptó él una herencia o una donación. Le regalaron 10 mil quetzales a la esposa del juez. Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o este de aquellas. Trabaja para el juez y viene a demandar o el juez trabaja para determinada persona, aunque el juez no debiera trabajar en otro puesto, ¿verdad? Cuando el juez o su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes consanguíneos. El juez es inquilino de una de las partes. O la esposa del juez es inquilina o deudora o le presta un servicio de servicios profesionales a una de las partes. Causal de excusa. Cuando el juez antes de resolver haya externado opinión en el asunto que se ventila. Él dijo, no, aquí realmente yo considero que tal persona es culpable o tal persona es inocente o tal persona debe o tal persona no debe o hizo su tesis sobre algún tema que está siendo cuestionado en el tribunal, ¿verdad? Cuando el asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o algunos de sus parientes consanguíneos. Le van a dar un premio al juez si resuelve en determinada forma. O lo van a despedir o su esposa puede ser despedida, su trabajo se resuelta si resuelve el juez en determinada forma. Cuando el juez, su esposa o algunos de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado e intentar dañar a una de las partes al juez o este a cualquiera de aquellos en su persona, su honor o sus bienes a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. Es enemigo el juez porque se alegaron y se sacaron una pistola y dijeron lo voy a, o le disparó. Ahí hay una enemistad grave, ¿verdad? ¿Del juez hacia la otra parte o de la otra parte hacia el juez? Y entonces, estas son las causas de excusa. Y esas causales también comprenden a los abogados y representantes de las partes según el artículo 124. ¿Y qué pasa cuando el juez, qué tiene que hacer el juez? Pues el juez si tiene un impedimento lo tiene que decir y si tiene una excusa la tiene que decir. Pero si él no se fija, no lo advierte o decide no decirlo en el proceso y excusarse o decir que tiene impedimento, para eso está la recusación, que las causas de recusación son las mismas de los impedimentos de las excusas, pero la recusación es la que plantea la parte donde le dice al juez, mire señor juez, usted es parte o su esposa es parte en este asunto o usted tiene una relación de amistad o enemistad con alguna de las partes. Entonces le estamos señalando al juez, mediante la recusación, que tiene una causal de impedimento o una causal de excusa. El artículo 125 dice Las causas de recusación son las mismas de los impedimentos y de las excusas. La recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver de forma definitiva. O sea, hasta para dictar sentencia, ¿verdad? Si se tratara de materia penal, la recusación deberá resolverse antes de iniciarse el debate. Pero si la recusación se declarara improcedente, serán nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación. Por eso es que en la práctica la recusación tiene efectos suspensivos, porque ¿para qué voy a tramitar todo un proceso cuando se puede declarar con lugar la recusación y van a declarar que es nulo todo lo que se hizo a partir de que se planteó la recusación? Si la recusación se declara improcedente, se impone al recusante una multa de 500 a 1.000 quetzales y por no corresponderles conocer del fondo del asunto, no podrán ser recusados los miembros del tribunal que conozca de una recusación. Eso lo vamos a ver más adelantito. Trámite de la excusa. El juez que tenga causal de excusa lo hará saber a las partes y éstas en el acto de la notificación o dentro de 24 horas manifestarán por escrito si la aceptan o no. Yo les decía en la otra clase que prefería comenzar con el trámite de los impedimentos, que es más claro. El trámite de los impedimentos está en el artículo 130. Valga decir que esta parte de la ley del organismo judicial no es lo ordenada que uno quisiera. Va y viene. Y eso causa a veces confusión que los mismos jueces no la manejan adecuadamente. Mi siguiente artículo sería el 130, trámite de los impedimentos, porque estamos hablando primero de las causales de impedimento en el 122 y entonces para mí que ahí debiera venir el 130, trámite de los impedimentos. En caso de impedimento, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y la remita al juez que deba seguir conociendo. ¿Por qué? Porque el impedimento es absoluto. Ahí no hay nada que decir. Yo soy parte. Yo soy pariente del juez inferior. Me están apelando a una resolución que detectó mi hermano. Tengo impedimento. Soy socio de una de las partes o tengo un contrato de participación con alguna de las partes. Tengo impedimento. Entonces lo que tiene que hacer el juez es se inhibirse de oficio y remitir las actuaciones al Tribunal Superior. En este caso, si está en un juzgado de primera instancia, a la sala para que resuelva y la remita al juez que deba seguir conociendo. Normalmente lo que hace la sala es si lo están ante el juez primero, se lo pasa al juez segundo. Si lo tiene el juez segundo, al tercero. Y va en el orden de los juzgados. Si solo hay un juez en un departamento, se lo pasa al del departamento vecino. Yo acabo de tener un caso en donde me pasaron un caso del Tribunal de... Creo que del juzgado de Coatepeque, que es juzgado de primera instancia, se lo pasaron al de Quetzaltenango. ¿Verdad? Porque procedía el impedimento. Bueno. Ahora regresemos. El 130 es el de los impedimentos, que como les digo, es absoluto. Y ahora vámonos al trámite de la excusa. 126. No sé si hay alguna pregunta por aquí. Creo que no. Les agradezco su atención. El juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes y éstas en el acto de la notificación o dentro de 24 horas manifestarán por escrito si la aceptan o no. Es diferente. En el caso del impedimento, el juez solo tiene que decir, miren, tengo impedimento, me inhibo y lo envía al Tribunal Superior para que designe a otro juez. Vencido ese plazo, en cambio en el de la excusa, él les dice, miren, fíjense que resulta que mi hija se va a casar con el hijo de una de las partes. Te los hago saber y me excuso. El juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes y éstas en el acto de la notificación o dentro de 24 horas manifestarán por escrito si la aceptan o no. A lo mejor las partes dicen, no importa, señor juez, que se vaya a casar una de sus hijos con la hija de una parte, no nos preocupa, siga conociendo, no le aceptamos la excusa. Vencido ese plazo, sin que se hubiera hecho la manifestación de que si aceptan o no aceptan la excusa, se tendrá por aceptada. Yo me puedo quedar callado, ya que el juez dice que su hijo se va a casar con la hija de una de las partes, de la otra parte, mejor me quedo callado y se tiene por aceptada la excusa. El juez elevará los autos al Tribunal Superior para solo efecto que se designe el tribunal que debe seguir conociendo. O sea, se tiene por aceptada, si me quedo callado dentro de 24 horas, se tiene por aceptada la excusa. Y de la misma manera se procederá en el caso que todas las partes acepten expresamente la causal. Todo el mundo le dice al juez, sí, señor juez, le aceptamos su excusa. Se eleva al Tribunal Superior para que designe a otro juez. No hay razón para que tantos jueces que hay en el organismo judicial tenga que ser ese juez precisamente el que va a conocerse un asunto determinado. Hasta se vería mal que un juez se quiera aferrar al conocimiento de... ¿Usted como juez puede autonombrar impedimento? Tiene la obligación de indicar que tiene impedimento. Si él se da cuenta que, por ejemplo, ya conoció en primera instancia y él está ahorita en la Corte Suprema y llega de magistrado y él conoció como juez de primera instancia, tiene impedimento según el inciso H y lo tiene que decir en el proceso. Miren, yo estoy impedido. Yo ya conocí en primera instancia de ese caso o en segunda instancia. Ahora soy magistrado. O es mi pariente. Una de las partes es mi prima. Primer grado el papá, segundo grado el abuelo, tercer grado el tío y cuarto grado la prima. Está dentro del cuarto grado de consanguinidad. Yo soy pariente dentro de los grados legales y tengo impedimento de conocer de ese asunto. Entonces, no solo no puede, sino que tiene la obligación el juez de hacer saber que hay un impedimento y que no puede conocer. En el de la excusa es como que más leve. Le tiene que decir a las partes, miren, tengo excusa, me excuso. Y las dos partes le tiene que decir, no, no le aceptamos la excusa, siga conociendo. Si una de las partes se queda callada, se tiene por aceptada y se elevan los autos al tribunal superior para el solo efecto que se designe el tribunal que deba seguir conociendo. Y de la misma manera se procederá cuando las dos partes le dicen expresamente le aceptamos su causal. Si una de las partes aceptar expresa o tácitamente la causa embocada, o dice, sí se la acepto, o se queda callada tácitamente, la acepta y la otra no, se elevarán los autos al tribunal superior para que dentro de 48 horas resuelva acerca de su procedencia y si la declara con lugar, remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo. Como le repito, si la sala recibe un expediente donde el juez está diciendo que tiene excusa y una de las partes le dijo, se la acepto, lo que correspondería sería que se designe a otro tribunal. Si ninguna de las partes acepta la excusa, no, señor juez, no le aceptamos que se excuse, siga conociendo. El juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. No le pueden venir a decir dentro de dos meses, mire, pero usted era amigo íntimo de una de las partes, sí, pero ustedes me dijeron que yo siguiera conociendo y que no me aceptaban esa excusa, ¿verdad? Ya no me pueden recusar por esa razón, conforme el inciso A del 123, yo se los dije y ustedes me dijeron que no me la aceptaban, que siguiera conociendo, ¿verdad? Hasta ahí el artículo 126. El 127 dice que si la excusa fuera de un miembro de un tribunal colegiado, trámites en tribunales colegiados, si la excusa fuera de un miembro de un tribunal colegiado, la hará constar inmediatamente en las actuaciones. ¿Cuáles son los tribunales colegiados? Los que tienen más de un titular. La hará constar inmediatamente en las actuaciones y el presidente del tribunal o el que haga sus veces mandará que se haga saber a las partes para los efectos indicados en el artículo anterior. Como en los tribunales colegiados, digamos, si es un magistrado, una sala tiene tres magistrados titulares y dos suplentes. Entonces, si el magistrado presidente del tribunal tiene una excusa, se llama a integrar al suplente, entonces hay vocal primero que sube de presidente, vocal segundo que sube de vocal primero y el suplente sube de vocal segundo. Así se integra la sala. Y esa es la que conoce, le informa a las partes que el presidente presentó excusa para ver si se la aceptan o no se la aceptan. Después de integrado, resolverá lo que proceda dentro de 48 horas. De la misma manera, se procederá en caso de impedimento, pero sin noticia de las partes. Si hay un impedimento, se integra con los suplentes y se cambia de tribunal porque, o se sigue conociendo, perdón, pero sin el que está con causa de impedimento. Entran los suplentes, para eso son. Y no se le notifica a las partes porque no importa si aceptan o no aceptan a causa del impedimento porque el impedimento es absoluto. No puede aceptarse o no puede no aceptarse por las partes. El impedimento opera de pleno derecho. No puede conocer un juez que sea parte en el asunto, que tenga interés directo o indirecto en el asunto, que haya sido asesor, abogado o perito en el asunto, el juez o alguno de sus parientes, que sea pariente del juez inferior, que haya aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes y que haya sido socio o partícipe, que tenga un contrato de participación con alguna de las partes. ¿Verdad? O que ya haya conocido. Esos son impedimentos absolutos. Por aquí hay una preguntita. Ahora, viene ¿qué pasa cuando la parte no dijo que tenía impedimento? El juez, perdón, no dijo que tenía impedimento o el magistrado no dijo que tenía impedimento ni dijo que tenía causal de excusa. Entonces, ahí las partes tienen el derecho de hacerlo ver. El artículo 128 dice las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa en cualquier estado del proceso antes de que sea dictado sentencia. Si ven, tienen dos derechos las partes. O de pedirles muy cordialmente que se excusen o el de recusarlos. ¿Por qué no conviene pedirles cordialmente que se excusen? Porque van a ver que puede ser que el juez me diga no es cierto y sigue conociendo sin más trámite. Si yo quiero quitar a un juez o a un magistrado de un proceso porque dudo de su imparcialidad, creo que es parcial en un favor o en contra de una de las partes, yo mejor lo voy a recusar. Dice, las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa en cualquier estado del proceso antes de que se haya dictado sentencia. Entonces, yo tengo dos derechos como parte pedirle que se excuse o recusarlo. Les repito, yo no considero conveniente pedirle que se excuse y lo vamos a ver por qué. Si el juez acepta como cierta la causa, su esposa, descendientes, ascendientes, han otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aprovecha o daña al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Entonces, vengo a pedirle cordialmente o atentamente que se excuse. El juez me puede contestar es cierto, es cierto que hay un contrato que hizo mi esposa y donde hay intereses y dicto resolución en ese sentido y elevo las actuaciones al tribunal superior para que dentro de 48 horas resuelva lo procedente. En caso de declararla con lugar, remitirá las actuaciones al que deba seguir conociendo. O sea, el juez puede muy bien decir si es cierto, no me había fijado, pero si es cierto, mi esposa tiene un contrato con una de las partes y ahí hay daño. Pero, miren el 129, que también el título confunde un poquito porque dice trámite de la recusación y realmente sigue hablando de la excusa. Si el juez estima que no es cierta la causal de excusa o que no ha lugar a la recusación que es el otro tema, así lo hará constar en resolución motivada y en el primer caso, en el de la excusa, seguirá conociendo sin más trámite. Pero en el de recusación remitirá las actuaciones al tribunal superior el que la tramitará y resolverá como incidente. En otras palabras, supóngase que yo sé que el juez, que la esposa del juez hizo un contrato con una de las partes y es proveedora de una mercadería o es deudora o es inquilina. Yo le digo, señor juez, fíjense que yo le pido que se excuse porque está en este causal de excusa. El juez me puede decir si es cierto y lo remite al tribunal para que nombren a otro juez o me puede decir no, no es cierto. No es cierta la causal de excusa. Y entonces, en el primer caso, seguirá conociendo sin más trámites del artículo 129. Pero en el de recusación, remitirá las actuaciones al tribunal superior que las tramitará y resolverá como incidente. Eso es lo que yo quiero. Entonces, yo no le voy a pedir nunca al juez que se excuse, sino le voy a decir, señor juez, yo vengo a recusarlo porque usted tiene tal situación o su esposa tiene tal situación que hacen dudar de su imparcialidad. Porque si le pido que se excuse, el juez me puede decir, no es cierto, no es cierta la causal y sigo conociendo sin más trámites. Pero en el caso de la recusación, tiene que elevarlo al tribunal superior y que se conozca como incidente. Ya no va a ser el juez el que va a decidir si sigue o no sigue conociendo. Trámite de los impedimentos, ya lo leímos, que está ahí metido donde no cabe porque se debía de ir antes. 131, recusación en tribunales colegiados. Ya dijimos que los tribunales colegiados son más de un titular. Cuando se recuse a miembros de tribunales colegiados, el recusado hará conceder inmediatamente en los autos si reconoce o niega la causal de la recusación. ¿Es cierto? No es cierto que existe tal causal. Y la recusación, como preguntan aquí, que si es de forma oral o escrita, dependiendo del tipo de proceso. Si es un proceso oral, se plantea la recusación dentro de la audiencia oral y si es un proceso escrito, se presenta en un memorial por escrito. Lo que va a depender es del tipo de proceso que estemos llevando. Y, disculpen, ¿los podría indicar los diferentes entre excusa y recusación? Es que no he comprendido. La excusa y recusación. Bueno, la diferencia realmente es entre impedimento, que es absoluto, y son causales más severas, digamos así, y la excusa, en donde son causales que las partes pueden decir, bueno, no importa, aunque usted tiene concertado matrimonio con la otra parte, siga conociendo, no tenga pena, confiamos en su honorabilidad y no le aceptamos la excusa. Esa es la verdadera diferencia. Entre excusa y recusación, lo que hay es que la excusa la tiene que decir el juez o el impedimento lo tiene que decir el juez y la recusación se lo señala a la parte. La parte tiene el derecho de decirle al juez, mire, usted tiene impedimento y no lo manifestó, así que lo vengo a recusar. Lo recuso porque tiene excusa o lo recuso porque tiene impedimento. No me conviene decirle, por favor, escúcese, porque me puede decir, no es cierta la causal y sigue conociendo sin más trámite y me quitó el camino para eliminarlo del proceso o sustituirlo en el proceso. En tribunales colegiados, cuando se recuse a miembros de tribunales colegiados, el recusado hará con ser inmediatamente en los autos y reconoce o niega la causal de la recusación. El tribunal integrado como corresponde le dará el trámite de los incidentes. Los incidentes vamos a ver que están regulados del 135 al 140. contra lo resuelto, así como el caso previsto en el artículo 27, no cabe recurso alguno. Entonces, no puedo yo, cuando recuso a un miembro de un tribunal colegiado, supóngase que recuso al presidente del tribunal. El tribunal dice ¿es cierta o no es cierta? Pero en todo caso, se tiene que integrar con los suplentes y son los suplentes los que van a resolver del incidente de recusación si procede o no procede con las pruebas que yo les presente. El 132 por impedimento o excusa de recusación legalmente declarada de alguno de los magistrados de cualquier tribunal colegiado, se llamará a los respectivos suplentes y si aún así no se integrara el tribunal, se llamará a los suplentes de otros tribunales. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, recuso y logro eliminar del proceso o sustituir del proceso al presidente al vocal primero o al vocal segundo? Solo tenemos dos suplentes. Entonces, vamos a llamar a dos suplentes de esa sala y a un suplente de otra sala para que integren el tribunal porque necesitamos tres integrantes. Si aún así no hay quien integre la sala, entonces, la presidencia del organismo judicial recibe el expediente, se remite el expediente a la presidencia del organismo judicial para que en el plazo de tres días designe al tribunal o a los magistrados que deban seguir conociendo. Con los suplentes va a integrar un tribunal. Aquí hay una pregunta, se las vamos a contestar de una vez. ¿Excusa se inhibe de conocer caso por parente u otro? Si la recusación porque no me parece cómo lleve el caso o no. Mire, la excusa es, aquí están las dos causales, de excusa y de impedimento. Si el juez no hizo constar la causal de excusa o no hizo constar la causal de impedimento, yo tengo el derecho de pedirle que se excuse, lo cual no es conveniente porque me puede decir que no y sigue conociendo, o de recusarlo porque tiene causal de impedimento o tiene causal de excusa y se abre y se tramita en un pequeño proceso que se llama un incidente. Y ya no lo va a resolver el juez, sino que lo va a resolver otros integrantes. o el tribunal superior en el caso de un órgano jurisdiccional unipersonal o el mismo tribunal pero integrado por los suplentes en el caso de un órgano jurisdiccional colegiado. Las causales de los árbitros y los expertos también pueden ser recusadas y deben inhibirse o excusarse los árbitros y los expertos y también abarcan a los abogados, ¿verdad? O sea, las causales abarcan a los abogados. Alguien me preguntaba en la otra clase si los abogados son parientes, ahí no importaría porque lo que tiene que ver es que no haya relación del juez con alguno de los abogados o con alguna de las partes. Si los abogados son hermanos, pudieran estar defendiendo y no es muy correcto, de verdad, no se ve muy bien pero no hay una norma que diga que los abogados hermanos no pueden defender uno a una parte y otro a la otra pero el que tiene que ser imparcial es el juez, los árbitros, los expertos, los peritos, ¿verdad? Y al personal del tribunal también aunque sea sin causa los puedo recusar y solo, miren, no quiero que conozca tal oficial, no tengo que decir causal, los puedo recusar, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar ya de los incidentes que es como se tramitan esta y un sinnúmero de situaciones dentro del proceso. Digamos, el juez tiene que inhibirse cuando tenga impedimento o manifestar que tiene excusa cuando tenga que usar la excusa. Si no lo hace, las partes le pueden pedir, los pueden recusar. No, la incompetencia de una de las partes no es lo mismo cuando presenta una de las partes sin competencia. Lo que le estoy señalando yo al juez cuando le estoy diciendo que es incompetente es que no tiene competencia por razón de territorio, cuantía, materia, grado o turno. Cuando le estoy diciendo que lo recuso es porque le estoy señalando que no es imparcial. Hay alguna razón que lo hace no imparcial. Las causales de recusación son las mismas de los impedimentos y las excusas que están en el artículo 122 y 123 de la ley del organismo judicial. No es lo mismo la incompetencia o la 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 declinatoria en donde le pido que se que se inhiba porque no es competente a que le esté diciendo mire, usted tiene interés en el asunto. Ese es un impedimento o una excusa. Y si no lo hace el juez yo le tengo que señalar por medio de la recusación que lo quiero retirar del proceso. Solo vamos a explicar eso del 135 que es incidente. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalada tramitación especial. Se tramitará como incidente. Si las cuestiones fueran completamente ajenas al negocio principal los incidentes deben rechazarse de oficio. El auto que decide el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón salvo evidente buena fe. Y vamos a ver en las próximas clases los artículos que siguen del 136 al 140. En la clase les voy a subir yo el día de mañana una resolución que se refiere al caso de Ríos Monto. El día que iniciaba el debate el abogado defensor presentó una recusación de la juez del tribunal de sentencia que estaba a cargo del debate. Le dijo señora juez usted y yo somos enemigos la vengo y la recuso. La juez le dio el trámite de las excusas se le dijo no, no es cierto sigo conociendo sin más trámite y conoció todo el debate dictó sentencia y resolvió. La parte defensora de la defensa presentó un amparo y al final decretaron que efectivamente el trámite que se le había tenía que haber dado al incidente era en incidente de recusación no era como lo había resuelto la juez y entonces procedía haber resuelto conforme el artículo 129 que dice trámite de la recusación si el juez estima que no es cierta la causal de excusa cuando le pedí al juez que se excusara se recuerdan o que no a lugar a la recusación que es el caso puntual así lo hará constar en resolución motivada y en el primer caso en el caso de que le pedí que se excusara seguirá conociendo sin más trámite pero en el de recusación remitirá las actuaciones al tribunal superior el que la tramitará y resolverá como incidente aquí era lo que debiera haber hecho ahora como es un tribunal colegiado el tribunal tercero de sentencia entonces o segundo de sentencia no sé cuál era el que correspondía procedía el 131 recusación en tribunales colegiados cuando se recuse a miembros de tribunales colegiados era un presidente de un tribunal colegiado de sentencia de tribunal de sentencia de primera instancia pero es un tribunal colegiado de tres miembros el recusado dará constar inmediatamente en los autos si reconoce o niega la causal de la recusación supongamos que hubiera dicho niego no es cierto que seamos enemigos el tribunal integrado como corresponde o sea con los suplentes no puede seguir conociendo el juez que está recusado le dará el trámite de los incidentes contra lo resuelto así como en el caso previsto en el artículo 27 no cabe recurso alguno pero como no se le dio el trámite de los incidentes procedió finalmente el amparo y todo lo que había actuado el tribunal a partir de que le denegó el trámite de la recusación en incidente a la defensa fue anulado y se cayó todo lo del debate y la sentencia les voy a subir esa sentencia para que ustedes la tengan un poco más clara y les ayude con este tema les agradezco su atención muy feliz noche espero haber resuelto sus dudas muchas gracias